Bueno, voy a otro tema, pero tú estabas hablando de el tema del voto automatizado. Leónel Fernández dijo ayer, si no hay unanimidad, no hay voto automatizado. Y ahí le tomó la palabra a la Junta Central Electoral, la palabra que nosotros habíamos señalado en este programa, que fue un error, un grave error decir eso, y que luego el presidente de la Junta lo admitió. Un grave error porque una unanimidad forzada es lo más antidemocrático que se pueda concebir. Es decir, si no puede ser, si no se puede implementar, a menos que haya unanimidad de todos los partidos, usted le está dando un poder hasta uno solo que se oponga. Si opone uno, pues ya no se puede. Entonces, la voluntad de uno se le impone a la mayoría. Eso se llama unanimidad forzada. Entonces, dice el doctor Leónel Fernández, no nos cambien el lenguaje porque, obviamente, se atiene a la palabra que se pronunció. No nos cambien el lenguaje, no nos cambien la semántica. Se habló de unanimidad. Si no hay unanimidad, no hay voto automatizado. Exactamente, la unanimidad forzada hace que el que menos tiene, el que está en minoría, se imponga sobre la mayoría. Vamos a ver si eso lo dejan así, porque me parece que si la mayoría de los partidos quieren el voto automatizado, debería implementarse. Hasta ahora, no se ha aprobado nada de hackers, ni indios, ni rusos, ni dominicanos. De todo eso, solo se mencionó a un dominicano y le tuvieron que pedir excusas. Entonces, el voto automatizado, como ya lo hemos señalado aquí en otras ocasiones, le dio una nueva experiencia a la sociedad dominicana. Saber al momento en que se van contando todos los colegios electorales, al mismo momento saber cómo van las cosas. Hasta ahora, nadie ha mostrado, no pruebanos, ni siquiera indicios, de que hubo alguna alteración entre lo que se contó en las mesas electorales y lo que se transmitió. Ni en una sola mesa del país entero. Ni en una sola. Como se ha dicho, no hubo impugnación en ninguna mesa tampoco. Ningún delegado de ningún partido ni de ningún grupo, porque en el PLD, los dos grupos, a solicitud de Leónel Fernández, la Junta Central Electoral le dio el derecho a tener sus delegados y todo. Ni un solo delegado impugnó nada. Sobre todo, la transparencia de un conteo automatizado conectado directo con los partidos y con los medios de comunicación. Eso desaparece una larga tradición de crisis postelectorales. Fíjense que uno de los argumentos que usa Leónel Fernández es este. Dice él, afirmó que en países desarrollados como Holanda, Bélgica y Reino Unido eliminaron el voto automatizado, que en Alemania no lo contemplan como sistema de votación y que en España nunca lo han utilizado. Claro, porque en ninguno de esos países duran una semana para contar los votos. Ni le ponen palitos, ni se roban urnas. Sí. En ninguno de esos países necesitan votos automatizados. ¿Para qué? Claro. Aquí sí que es importante. Usted ha visto que en España o en Alemania la gente tres días y amaneciendo. Contando votos ahí esperan. Y el boletín número 22. Sí. Y se suspende un boletín y dura que sé yo cuántas horas o días sin emitirse un nuevo boletín. Y conste que con muchos millones de votos más que aquí. Muchísimos millones de votos más que aquí. Y no hay palito, ni urna que se pierden en el camino, ni nada de eso. Porque es otra cosa que elimina el voto automatizado. Las urnas que se pierden en el camino. Exactamente. Entonces. O dirigentes armados en torno a los centros de votación enfrentándose con otros dirigentes y poniendo en riesgo la vida y matando gente. Porque aquí en muchísimos procesos electorales hemos tenido muertos que por cierto son muertos que se quedan en la campaña en los procesos electorales. Porque nunca se investiga posteriormente. Son como la naranja agria. Que no se paga. Que no se paga. Así es. Sí. Y eso es lo que se busca porque con la automatización del voto. Bueno, lo primero es, Uchi, que la tecnología en términos generales se va desarrollando. Y vivimos en un mundo donde cada vez en más áreas diversas se aplica tecnología. Y la materia electoral no puede estar exenta de aplicación de algún tipo de tecnología o de los provechos que en materia tecnológica ha tenido la humanidad. Y frente a eso entonces, yo creo que se está viviendo etapas, República Dominicana y en otros países del mundo, de ver cómo se va aplicando tecnología para hacer estos procesos procesos más eficientes y transparentes. Y claro, se requiere de la mayor rigurosidad posible para que se respete la voluntad de los electores. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que haya auditoría antes y después del proceso, que todo el proceso sea auditable, que se garantice el secreto del voto. Todo eso es fundamental. Y yo creo que precisamente después de la experiencia de las primarias del PLD y del PRM, lo que se buscaba era hacer una prueba para, a partir de esa prueba, hacer las auditorías e investigaciones necesarias que permitan implementar las mejoras que se requieren en un proceso de aplicación de tecnología de esta naturaleza para que se faciliten los procesos electorales que vamos a tener, tanto en febrero como en mayo del próximo año. Y digo, y comienzo en febrero, porque el proceso electoral en febrero va a ser muy complejo de por sí. Estamos hablando de unas elecciones donde los candidatos a regidores y los vocales por primera vez van a estar siendo escogidos mediante el voto preferencial. Imagínense ustedes lo que va a significar en términos de tiempo el escrutar, el contar los votos para los candidatos a regidores a nivel del municipio, lo que se facilitaría mucho con la aplicación de tecnología. Y claro, para ello es fundamental el que se pueda realizar esa auditoría forense y se pueda investigar qué pasó definitivamente con el proceso de primarias anterior de forma tal que se despoje de cualquier duda o cuestionamiento la aplicación de tecnología. Pero yo lo que estoy viendo difícil, Uchi, es que se pueda hacer algún tipo de auditoría ya a estas alturas. Bueno. Porque el tiempo como que va avanzando, se va agotando. Bueno, debería ser. ¡Gracias!